¿Por qué no hacen las mismas preguntas? Yo le voy a contar. El señor Sichel es millonario, ganaba 18,5 millones de pesos en el Banco del Estado, siendo que nunca había trabajado en un banco, porque él es operador político y puede estar un año en campaña o dos años en campaña. La señora Proboste sigue siendo senadora, recibiendo 12,5 millones de pesos, siendo candidata desde enero. El señor Bolí, que tanto se preocupa a los pobres, gana 10 millones de pesos haciendo campaña desde enero. Meo, todos sabemos que hace Meo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo tengo que trabajar? ¿Yo tengo problemas? Chuta. Y quiero decir lo siguiente, ¿qué pasa si yo no gano? ¿Y qué pasa si no ganan los otros? Yo voy a tener que seguir trabajando. ¿Qué va a hacer el señor Sichel? El señor Sichel se va a poner o la camiseta de deseo, o la camiseta de frente amplio, o ir a pedirle plata o pega, a alguno de sus amigos financistas, que son Piñera y su grupo de amigos. ¿Y qué pasa si no gana la señora Proboste o Boric? Van a seguir en el Congreso, y la señora Proboste después se va a ir a trabajar a la Nación Unida, o bien el señor Boric se va a ir becado con la beca Luxi, con la beca Soros, a una muy buena universidad sin tener título. Esa es la verdad. Yo estoy cumpliendo con... Déjeme terminar. Yo estoy terminando, yo estoy tratando de hacer lo siguiente, mire, yo estoy peleando con operadores políticos. Ellos representan a los grupos económicos de la derecha y de la centro-izquierda. La izquierda y la derecha, y disculpe que sea insistente acá, se ha aprovechado de la clase media y clase media emergente. Son sueldos elitistas para estos operadores políticos. Se lo digo también que esto no es nuevo. Esto ya lo dijo el gran periodista Patricio Bañados. Cuando en su libro escribe, la concertación comenzó a fallar cuando incorporó a estos operadores políticos, y incluso ahí coloca a Daniel Fernández, muy buen ejemplo. Yo lo que... ¿Por qué decidí hablar con Radio Cooperativa? Radio Cooperativa llega a un mundo importante, pero quiero decirle a la gente que la izquierda y la derecha lo está ahogando cada vez más a la clase media y clase media emergente. Franco, Roberto Sá, por aquí. Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Don Roberto. Franco, lo que yo creo que igual es relevante es que un candidato presidencial debiera estar en Chile. Yo no... Yo la verdad es que no entiendo esa lógica. Yo sé que tu campaña ha sido harto de redes sociales, por internet y está bien y hay que entrar en esa modernidad, pero, por ejemplo, no vas a poder estar en el debate de mañana de CNN en Chilevisión porque las reglas que establecieron esos canales es que tiene que ser de manera presencial. Entonces, no vas a poder estar ahí, por lo tanto, tu gente no te va a poder ver en ese debate. No estás conversando con la gente directamente, no estás haciendo campaña, acá, que creo que es fundamental para un candidato presidencial. Entonces, creo que igual es relevante que un candidato presidencial esté en Chile. Y creo también que relevante sería saber cuándo vas a venir, porque tú dices, ya lo van a saber y con ese halo de misterio me parece extraño. Entonces, ¿por qué no contestar cuándo llegar y por qué no reconocer que es importante estar en Chile si alguien quiere ser candidato presidencial o alguien quiere llegar a la moneda? Pero, 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 usted no es mi asesor político, pues. Yo lo felicito. Gracias por sus consejos. Los voy a escuchar. No, pero yo no lo estoy aconsejando. Yo le estoy cuestionando su decisión. Es distinto. Bueno, entonces yo no comparto su decisión por dos razones. Yo me dedico al periodismo, Franco. Pero respóndeme la pregunta. No tiene humo. Responde la pregunta. No, no. A ver, mi respuesta es muy sencilla. Nosotros creemos que las redes sociales son lo más importante. Yo estoy en contacto con el partido todos los días. Dedico entre cuatro y cinco horas a entrevistas con los candidatos a Cora, Diputado y Senador. ¿Y con redes sociales se puede llegar a la moneda solo con redes sociales? Pero, 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 ¿por qué está adelantando la estrategia? No se preocupe. Pero te estoy preguntando. Responde. Le responde. Es que te has ido en evasiva toda la entrevista, Franco. Pero, ¿cómo le he dicho? Le estoy diciendo que sí, lo estamos haciendo y después viene otra etapa. Deje de decirle algo. Mire, nosotros necesitamos tener cores, diputados y senadores electos al partido de la gente. Queremos bajar los sueldos del aparato fiscal, que son obscenos. Obscenos en Chile. Tenemos que llevarlo a cinco millones de pesos y que nadie más gane más que eso. Bajar el gasto fiscal en un veinte por ciento para destinarlo a mejores pensiones, educación y salud. Eso significa que necesita un contingente de diputados, senadores y cores. Antes me criticaban que no lo tenía. Ahora lo tengo y me dicen... ¿Y por qué no hablar, desplegar todo eso acá contigo acá, Franco? Quizás lo que pasa es que uno podría interpretar que tú tienes miedo a la justicia por los problemas que estás teniendo. Entonces, es una interpretación que creo que es válida. Bueno, está equivocada su interpretación. Yo no tengo ningún problema judicial. ¿No tienes miedo a venir a Chile por los problemas judiciales que tienes? Para nada. Como tampoco tuve miedo cuando... ¿Y cuándo te vienes? ¿Cuándo te vienes a Chile? Ya lo sé. ¿Por qué no decíslo públicamente? Personalmente solo... Porque es un proceso... Oiga, mire, ¿no le tuve miedo a los mazones? Usted sabe que los mazones son muy importantes en el poder judicial. Yo tampoco le tengo miedo a los mazones, pero ¿por qué no vienes a Chile y enfrentas tus temas judiciales y despliegas tu campaña lo más luego posible? ¿Cuál es el tema? Yo no tengo temas judiciales. Eso lo ven los abogados. Es un proceso lógico que no hay que alterarse. ¿Ok? Yo no estoy alterado. Le invito a que usted no se altere por aquello. No, para nada. ¿Y cuándo te vienes? ¿Pero me deja conversar a mí o usted habla? Sí, pues. Pero te tengo que hacer las preguntas. Mire, nosotros tenemos un calendario de estrategia de la campaña. ¿Ok? Nosotros no lo vamos a alterar. Ni por usted, ni por nadie. ¿Y en qué parte del calendario sale que te viene a Chile, Franco? Franco Parisi. Más adelante. Yo se lo voy a mandar. Franco Parisi, ¿con quién gobernaría en Chile si llegara a ser presidente? ¿Con todos los chilenos? Mire, esa pregunta me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, si quiere le mando un prospecto de gabinete. Pero mire, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Usted me va a decir que Piñera ha gobernado? ¿Me va a decir que la derecha da gobernabilidad? La respuesta claramente que no. ¿Y cuál es la gobernabilidad que usted da? Lo que nosotros damos es que tenemos un contingente de diputados, senadores y core, trescientos ochenta, levantamos un partido que antes siempre lo critican, ahora tenemos un contingente, somos el partido más grande de Chile. Más grande de Chile. Franco Parisi, una pregunta que surge de la audiencia del diario Cooperativa. Usted dice limitar sueldo a cinco millones. ¿Quiere saber cuánto gana usted con estos viajes, taídas y vueltas, en fin? ¿Y qué puede señalar, señor Parisi, frente a las denuncias sobre acoso sexual en su contra en Estados Unidos en dos universidades? Primero, mi sueldo es privado, yo no tengo por qué andarlo develando, ¿ok? De hecho, llené la aplicación que corresponde y está en el CERVEL toda la información relevante. Dos, esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra, al final quedan en nada, ¿ok? Yo lamento esa situación, claro que sí, es agradable especialmente para mi familia, pero quedó en nada, de la misma forma que decía don Roberto. ¿Quién tiene que enfrentarlo? Sí, quedó en nada. Como todas las cosas, usted hace checklist, todo queda en nada. Sí quedó en nada, ¿por qué no siguió trabajando en la Universidad de Alabama? Ah, porque mi papá tuvo una tremenda.